¿Por qué son mis meros gallos? ¡Mariachi! ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué haces, Pablito? Oye, Cortina, ¿quién es esta? Deja eso, ¿eh? Guárdalo en su mismo lugar. ¿Es una fotografía? No, 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 es un santito. No es cierto, es una muchacha. Por eso eres... ¿Es un santito o es una muchacha? Pues... Es una muchacha, sí. Pero que es muy santa, muy santita. Ajá, ¿podría verla? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Ay, pues claro que no! No, no, no. No, no, no. No, lo que pasa es que está bien fea, ¿eh? Y... ¡Ay, ay, ay! No te vayas a espantar. Es que es la novia del Eladio. Sí, sí, de mi sobrino Eladio, ya sabes. Y él me encargó que yo le pusiera un marco y que luego le iba a venir a recoger, pero pues no ha venido y... ¡Ay, ay, condenado, muchacho! Me va a hacer ir al mercado a entregarle la foto. No me tarde, ¿eh? Política, regresa y le coge todo, pavito. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro